Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. El día de hoy continuamos con el caso jurídico del presidente internacional de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, allá en los Estados Unidos. El día de hoy quiero responder a una pregunta que nos enviaron por WhatsApp a través de mi número 55 64 82 88 70, quienes me comentaron que en la audiencia de sentencia del día 8 de junio de 2022 aparecieron unas personas acusando. Yo quiero contestar lo siguiente, esa audiencia de sentencia fue manipulada totalmente. ¿A qué me refiero? En primer lugar, no fue un juicio. Si iba a haber una sentencia, lo único que el juez hizo fue como justificar la sentencia, pero hubo violaciones. Yo quiero explicar lo siguiente. En primer lugar, hubo unas personas que aparecieron, claro, pero cubriendo su rostro y en segundo lugar, no las pasaron al libro a jurar ante la Biblia para decir únicamente la verdad. Otra, no fue un juicio, pero tampoco hubo un jurado donde estuvieran analizando lo que las acusadoras decían. Entonces, en primer lugar, no las pasaron el libro para jurar. En segunda, estaban ocultos su rostro. Otra violación que también se notó ese día, que los abogados de defensa no les permitieron hacerles preguntas y repreguntas como marca la sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Por otro lado, tampoco las pasaron a la silla para hacer esas preguntas. Es lo que yo estoy mencionando. Era importante que las pasaran para que los abogados de defensa les preguntaran. Y por otro lado, nunca las carearon con el acusado. Esa es otra violación que hubo en la sexta enmienda. Y esto es lo que la gente no entiende. No, es que si hubo unas personas que estuvieron en la audiencia de sentencia, sí, pero no fue juicio. Y otra, no hubo un jurado y tampoco las pasaron para jurar y decir la verdad. Tampoco les permitieron a los abogados de defensa preguntarles. Ni tampoco las carearon con el acusado, que esto es lo que marca la sexta enmienda. Se violentaron principios básicos de la sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Es muy clara y precisa. Expresamente dice que convocar a testigos y enfrentarlos. Esta sección de la enmienda se denomina clápsula de confrontación. Todo acusado debe tener la oportunidad de enfrentar a los testigos que declaren en su contra y hacerles repreguntas para asegurarse de que se respete su derecho en el debido proceso y que se tome declaración a los testigos en audiencia pública. A diferencia de los testimonios de oídas cuya exactitud no puede determinarse, el derecho a confrontar e interrogar a los testigos también se aplica a las pruebas físicas. Como es el caso que si son violentadas las supuestas denunciantes deben de pasar por médicos especialistas. La acusación debe de presentar evidencia física ante el jurado, brindando a la defensa una amplia oportunidad para contrainterrogar su validez y significado. Por lo general, la fiscalía no puede hacer referencia a las pruebas sin antes presentarlas. También se violentaron los precedentes de la Corte Suprema que requiere a fiscalía y juzgadores que se verifiquen la identidad y autenticidad de los testimonios a presentar. Fue una audiencia de sentencia parcial y manipulada sin permitirle al acusado defenderse como expresa la sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Al acusado nunca le permitieron ni siquiera hablar, ni tampoco a voltear a ver quiénes le injuriaban. Así se pudo observar en la audiencia de sentencia, en donde el dirigente religioso tenía todo el aparato de gobierno en su contra. Entonces fue una audiencia manipulada de sentencia. Pero no tan solo eso, aún el juez también le faltó al respeto al acusado, al decirles insulto a su persona. Y por otro lado, tampoco los abogados lo defendieron. Entonces hubo una serie de anomalías en esa audiencia de sentencia, que precisamente fue el 8 de junio de 2022. Y nuestro medio de comunicación el día de hoy salimos para analizar todas estas anomalías, todas estas violaciones que hubo en ese día. Yo espero que haya contestado esa pregunta que me hicieron a través de WhatsApp y es necesario hacerlo. Y todos los que manden preguntas, con mucho gusto, nosotros las vamos a responder jurídicamente, todo con apego a la ley conforme al derecho. También por primera vez vamos a obsequiar un libro a la primera persona que se comunique con un servidor, pero que me conteste al menos cinco violaciones que hicieron en contra del líder religioso en la corte de Los Ángeles, California. Que me diga cinco violaciones. Van a tener esa oportunidad de ganarse un libro y vamos a ir regalando libros a través de nuestros programas. Esto es Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias a todos. ¡Gracias!